Estamos ya esta mañana con el amigo Rudy Fernández de la calle 26 de Abril de Chocope justamente para tocar el tema ya que él nos mencionó en su momento muchos de los moradores están pegados pues a un canal de regadío y justamente hablamos también con el presidente de la comisión de usuarios que esto iban a ser ya canalizados el problema que se genera que hay muchos vecinos que están siempre a muy lado pegado a este canal. Amigo Rudy, buenos días. ¿Cómo está amigo? Buenos días de Tele3. Bueno, cuéntenos la historia. A ver, mire, gracias por brindarme la oportunidad de poder manifestar esta incomodidad que se vive, que le digo acá en la población, en el pueblo, en el distrito de Chocope. Como ya usted lo mencionó, la calle 26 de Abril está pegado a un canal de regadío y nuestras autoridades, bueno, dijeron que lo iban a canalizar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ciertos pobladores de este asentamiento humano 26 de Abril están muy pegados a este canal. Claro. Entonces, si lo tendrían que canalizar, pues entonces se tendría que mochar un parte de las casas que se han pegado a dicho canal, entonces, ¿qué le digo? Mire, quisimos que todos los pobladores de esta zona regularicen y su desagüe, pues lo hagan para la parte de adelante, como corresponde, ¿no? Que se pongan a legalidad todos. Bueno, en mi caso yo lo hice porque creo que es correcto y es algo justo. Entonces, tendrían ellos que ver cómo es que regularizan, se ponen todos en regla para que este canal venga de una vez canalizado, ¿no? Porque la humedad es bastante fuerte, inclusive afecta a las paredes de nuestras viviendas que están ahí en dicho asentamiento humano, amigo. Ahora, amigo, el tema es acá que si llegan a canalizarlo, esas casas de los vecinos que no han respetado los espacios, los metrajes, se van a ver afectadas. Ahora, en cuanto al desagüe, ellos también siguen contaminando, botando esas aguas residuales a ese canal. Así es, amigo, como le digo, miren, para ponernos en regla y que todas las cosas marchen correctamente, yo creo que todos los moradores de la 26 de Abril deberían ponerse, pues, o mandar hacer ya sus desagües, como corresponde, como Sedalí había notificado en una oportunidad. Bueno, yo lo hice, como lo estoy diciendo, deben hacerlo el resto porque siguen contaminando, ¿me entiende?, bueno, las siembras y las cosas que tienen la gente que siembra. Claro, y lo peor que muchos de los vecinos, pues, no han respetado el espacio y eso también peligra su vivienda, con la humedad, con el tiempo, pueden colapsar, ¿no? Exacto, hay mucha gente que se ha pegado a este canal y seguro si empiezan a canalizar, me imagino yo, supongo que van a tener que derrumbar, derrumbar parte de eso, de bajar de esa parte de las paredes o de las casas que ya han construido, como corresponde, ¿no?, porque el metraje de las casas no dan hasta a orilla de la sequía o del regadío, ¿me entiende?, en mi caso yo he respetado, bueno, los dos metros. Usted sí ha respetado los dos metros, en cambio los otros vecinos están cerca. Sí, seguramente, hay muchos que se han pegado al margen del regadío, sí, del canal. Bueno, esperemos que esto sea la solución, ya que el presidente de la Comisión de Usuarios, Roma Vallejo, está muy interesado en esto. Claro, amigo, yo creo que sería algo muy bueno, de verdad, muy factible, para evitar inclusive los roedores también, que también es parte de la contaminación que le digo, se vería un poco más limpio, más aseado, más ordenado el pueblo, y yo creo que, bueno, es hora, es el momento de ponernos la mano al pecho y actuar correctamente, no echemos la culpa siempre a nuestras autoridades, porque también depende de nosotros, los pobladores. Eso es cierto. Evitar, contaminar, botar la basura por la calle, como usted ya verá, el ingreso de Chocope, a la salida, para irse a Casa Grande, somos nosotros mismos. Que originamos eso. Exacto, no echemos siempre la culpa que el señor alcalde, que el regidor, que es... No, el señor alcalde no es nuestro papá, ni nuestra mamá, para que él nos esté diciendo aquí, no ensucien, no voten, no hagas esto. Bueno, esa es mi forma de pensar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.